El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este martes, enérgicamente, al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que frene los ataques contra la ciudad de Masaya, o este, uno de los bastiones opositores que mayor resistencia ha mostrado al mandatario. En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri, exigió el fin inmediato del ataque que supuestamente ha sido perpetrado por las llamadas fuerzas combinadas del gobierno nicaragüense integradas por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, instamos enérgicamente al presidente Ortega a que no ataque a Masaya. La continua violencia y derramamiento de sangre promovidos por el gobierno de Nicaragua deben cesar inmediatamente, el mundo está observando, afirmó Palmieri. Instamos enérgicamente al presidente Ortega a que no ataque a Masaya. El mundo está observando, Francisco Palmieri, arroba Huaschectí, julí 17, 2018 Según integrantes del opositor movimiento 19 de abril Masaya, esas fuerzas combinadas, bloquearon este martes los accesos a esa ciudad y lanzaron un fuerte asalto contra la comunidad indígena de Monimbo. En los últimos días, el gobierno nicaragüense ha puesto en marcha la llamada Operación Limpieza, que consiste en ataques a las ciudades que han instalado tranques, bloqueos en las carreteras con el doble propósito de protestar contra Ortega e impedir el acceso de las fuerzas combinadas. La comunidad internacional se une a la condena a la alta representante de la Unión Europea, UE, para la política exterior, Federica Mogherini, urgió hoy a Nicaragua a poner fin inmediato a la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias y a respetar las libertades fundamentales. Mogherini informó en un comunicado que ha escrito al ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, a la luz del deterioro de la situación en el país, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que la ley sobre terrorismo aprobada recientemente por el Parlamento de Nicaragua pueda Usarse para criminalizar la protesta pacífica, el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera, en la definición de terrorista, a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville. Ortega pide a empresarios y opositores restaurar la paz en Nicaragua este lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de inaceptable la cantidad de muertos y el uso de la fuerza en el marco de la crisis en Nicaragua y afirmó que es Responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos, hay una cosa evidente, el número de muertes es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable, afirmó Guterres durante una visita a Costa Rica. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que, lo que sucede en Nicaragua demanda una reacción de la Organización de las Naciones Unidas para detener la ola de violencia generalizada, pasamontaña sobre el ataúd de un estudiante muerto en Nicaragua. AP. Archivo. Pasamontaña sobre el ataúd de un estudiante muerto en Nicaragua. AP. Archivo. Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y avisó al presidente Ortega que cada nueva víctima en las protestas mina aún más su legitimidad. AP. En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua, la situación va de mal en peor, y anunció que se reunirá con el ministro secretario privado para Políticas Nacionales de Nicaragua, Polo Kiss, para abordar la situación. AP. Mientras, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, en un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por la situación de Nicaragua y denunciaron la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que se produce en este país. AP. México y 12 países piden el cese inmediato de la violencia en Nicaragua. La oposición nicaragüense denunció que el Ejecutivo busca con esa ley, criminalizar, la protesta cívica ciudadana y la persecución contra organismos cívicos y la Iglesia Católica. AP. Nicaragua está sumergida en su crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente. AP. Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, AP. Después de 11 años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. AP. Con información de FAE.